Hoy te traigo una de mis variantes favoritas para el press banca. 3 sets de pauses, 3 count 2, contar hasta 3, pausa en el press banca, además con las gomas. Por un lado las gomas las vamos a colocar con algo de tensión abajo, podemos usar un rulo, un avemat o cualquier cosa que también nuestro banco nos permita y que no se mueva demasiado. Seguramente te has que colocar un disco para que el banco no bascule. A partir de aquí las gomas las colocamos en un ligero triángulo con inclinación hacia nuestra cadera para favorecer el barpass. Así esta variante nos ofrece fundamentalmente tres cosas. Primero rompemos ligeramente el ciclo estiramiento-acortamiento con la pausa para trabajar más el pecho. Por otro lado una variante técnica por el tipo de barpass que nos ofrece la goma y por cómo vamos a hacer la pausa manteniendo la tensión. Y en el último puesto esa explosividad que las gomas nos exigen al salir de la pausa que tengamos. Vamos a ver a nuestro atleta. Primero metemos las manos por dentro de las gomas. Puede que al levantador técnico le haga un poquito más complejo el arco. Marcamos nuestro agarre y una salida completa de press banca. Y tres segundos de pausa abajo o contar hasta tres. Uno, dos, tres. Fuerte arriba, explosivo. Buscamos más explosividad. Uno, dos, tres. Ahí descansa. Ok. ¡Bien!